... Bueno, acá estamos con el cuerpo técnico, hoy hemos llegado a la final, esto es histórico para la rama caída. Sí, realmente los chicos jugaron un muy buen partido, pusieron mucha actitud, que es lo que uno puede ganar y perder. Pero, bueno, la actitud me parece que es lo que hoy marcó un poco la diferencia, ya que el equipo contrario tenía más altura que nosotros, por ahí un poco más de juego. Pero bueno, la actitud me parece que hoy, más el nivel de dos o tres chicos que anduvieron muy bien, hizo que, bueno, para el primer torneo que estemos en la final, para nosotros es un halago. Lo he visto mantener una supuesta calma durante todo el partido, cuénteme qué ha vivido. Y, ¿sabes lo que pasa? Yo, como soy segundo entrenador, tengo que estar calmo, él es el que se pone más caliente en la cancha, yo tengo que analizar un poquitín más y darle algún consejito. Sí, porque además lo hemos planteado muy bien, los chicos han defendido bien, han leído bien el partido, defensa agresiva, como pidió el míster, queríamos luchar por todas las pelotas y lo hemos conseguido y ahí está el resultado. ¿Y ahora qué pasa? Y ahora la final, el objetivo prioritario es estar en la final y, como siempre pasa, cuando uno llega a la final quiere ganarla. Así que, bueno, ahora para prepararnos bien para un partido duro, un equipo de Real del Padre que hace cuatro o cinco años que gana en la categoría. Así que, bueno, es una linda experiencia para los chicos y para nosotros poder, a partir del fin de semana que viene, estar jugando una final que es al mejor de tres. O sea que vamos a jugar un partido en la cancha de ellos, uno en la nuestra y el tercero todavía no sé si es cancha neutral. Así que, bueno, muy contentos por estar en la final y a todo Ramacadilla que nos acompañe y que los chicos se lo merecen. ¿Deportivamente va a ser un duelo de titanes? Sí, sí, no, va a ser espectacular, igual que el partido de hoy, un partido espectacular con todos los chicos a full, el público fantástico, así que felices, felices por todo.